La comunidad educativa de La Paz, aquí fíjense la cantidad de padres que se han acercado hasta este lugar porque realmente están todavía con, si se quiere, preocupación, pero también un poco con lo que ustedes recién estaban nombrando y estaban diciendo la falta de respuestas que están teniendo porque claro, mediante todo este tipo de amenazas que vienen teniendo lamentablemente la escuela se encuentra sin clases, no tiene actividad y es por eso que están absolutamente preocupados por el futuro y la seguridad particularmente Marisa es una de las madres que ha acercado hasta aquí, ¿cómo están viviendo esta situación? Sí, nosotros estamos muy preocupados porque aparte no tenemos, los directivos no han salido a darnos una explicación ni siquiera decirnos no, pasa esto o no es tan grave lo que pasa, estamos especulando entonces como papás tenemos miedo de traerlos porque no sabemos lo que va a pasar ayer supuestamente hubo una amenaza que tampoco los papás de la mañana sabían solamente los del secundario, vinimos a buscarlos porque los nenes de segundo grado salían a la una de la tarde, tampoco se avisó a la primaria, la directora no, no, es como que no sabía nosotros sabemos que ellos están, es todo un protocolo ministerial que es lo que tienen que hacer nosotros eso lo sabemos, lo entendemos, por eso venimos acá hoy a abrazar a la escuela porque es una comunidad, hay padres que vienen los hijos que los padres mismos han venido a la escuela entonces venimos apoyados a la escuela, pero a la vez también queremos una respuesta para ver qué podemos hacer mañana, si los traemos o no los traemos, si van a dejar de venir una semana, no sabemos estamos en la incertidumbre de ver qué hacemos con los chicos y los chicos están perdiendo días de clases tanto en lo primario como en lo secundario, entonces esa es la preocupación que nosotros tenemos hasta el momento entonces no saben si los chicos por ahora van a volver a clases no, hay una reunión ahora ministerial para ver cómo se sigue con el protocolo pero hasta ahí sabemos, después no sabemos qué decía la amenaza, si la amenaza era verdad o no era verdad no se sabe, o sea, estamos esperando, nosotros como padres estamos preocupados por eso porque no sabemos cómo hacer, porque necesitamos, como dicen acá los otros papás la seguridad de decir, bueno, los traemos, los dejamos y nos podemos ir tranquilos Los docentes también robaron la portera Le robaron la portera, la arrastraron, le sacaron todas sus pertenencias ellos también tienen miedo de venir a trabajar así, necesitamos un comando que nos acompañe alguien por los chicos hoy tenemos la amenaza y acá no se presentó ni un patrullero a respaldarlo, a nadie sí, ahora vienen, ahora, sí, recién lo vi que pasaron por allá aún así, más allá de esta situación de seguridad, por supuesto que están pidiendo en la escuela se traduce también otro hecho de inseguridad en el barrio digo, cómo tratan también de trabajar, digo, con los chicos fundamentalmente el horario de ingreso, de egreso, cómo Lo que pasa es que esto, a ver, si se me permite esta institución, yo llevo ya una segunda generación acá, jamás ha pasado es una envergüenza el abandono que hay de parte del Estado hay padres que han colaborado y han puesto lomo de estajo acá y me enorgullece decirlo porque son padres que han conocido muy colaborativo pese a su actividad y a su progreso de la escuela y del aprendizaje de los alumnos pero no podemos permitir jamás que la delincuencia no gane los chicos que tienen que seguir aprendiendo muchos están creciendo y otros están ingresando entonces tenemos que permitir que se abra un futuro que tengamos una garantía del Estado, que tengamos una garantía de seguridad que también las leyes cambien que el señor intendente se ponga los pantalones y venga acá el comisario también que venga a hacer una reunión colectiva que haga una mesa institucional lo digo porque yo también estuve al lado de la fuerza y no hay ni la mitad de lo que yo dejé en un emprendimiento cuando estuve en la policía comunitaria y no me da vergüenza decirlo ¿por qué? porque yo creía en el gobierno y creía en el Estado esto es un desastre institucionalmente y judicialmente entonces tenemos que salir adelante de todo porque el mejor ataque el mejor defensa es un buen ataque ¿de parte de quién? ¿de los padres? ¿hacia quién? hacia quienes no nos quieren porque no quieren el progreso porque no quieren el futuro porque quieren que seamos un burro porque no quieren que apliquemos el derecho en el artículo 19 del pensamiento, de la educación de la viabilidad entonces ¿qué queremos nosotros? ¿queremos progresar o no así, gente? fíjense que hay mucha cantidad de padres de toda la comunidad educativa que se han acercado hasta acá y que están pidiendo por mayor seguridad y que están pidiendo por supuesto por esclarecer sobre el tema de las amenazas porque claro, los chicos están sin clases y hasta el momento no están teniendo a lo mejor una información clara de qué es lo que está pasando con las amenazas entonces, están aguardando porque en estos momentos se está llevando a cabo una reunión han llegado autoridades del ministerio con por supuesto aquí las propias directoras y docentes que están en estos momentos reunidas y una vez que termine esa reunión bueno, esperan que se les pueda llegar a dar una explicación en cuanto a lo que está pasando con las amenazas que viene sufriendo aquí el establecimiento y que lamentablemente vienen interrumpiendo el periodo de clases recién nos decían los padres no sabemos si los chicos mañana van a volver a la escuela si van a volver a clases porque realmente toda esta situación es un poco confusa para ellos y para por supuesto los chicos que no pueden venir aquí al lugar así que nos vamos a quedar acá esperando ver si termina la reunión cuál es por lo menos el tema que han desarrollado y cuáles son a lo mejor las conclusiones que se pueden llegar a sacar producto seguramente de lo que es este encuentro que están manteniendo en estos momentos dentro del establecimiento eso es lo grave o sea, que se cierre una escuela es lo grave es lo que no debiéramos lo que no debiéramos permitir puertas adentro puertas afuera el protocolo y la seguridad de los chicos por sobre todo pero que se cierre una escuela es lo que no debiéramos permitir que se deje de trabajar es lo que no debiéramos o no debiera el Estado permitir que suceda de alguna u otra manera hay que garantizar que se pueda seguir trabajando de la misma manera con estos chicos porque es lo peor que les haces lo peor lo peor que haces y con los chicos sobre todo lo cierto Ana y Sergio lo sumamos a Sergio es que en la segunda ciudad más importante del país en nuestra Rosario hay chicos que no están yendo a la escuela porque balearon las escuelas hay docentes que tienen terror también de ir a trabajar y nos tienen atemorizados a todos exactamente Juan Pedro Ana esta escuela Comunidad Educativa de la Paz donde está Juan Guido ya ayer a la tarde tuvo una amenaza y la cerraron y no son chicos que llaman a la escuela admitiendo que hay un artefacto explosivo porque no quieren tener examen son amenazas directamente al establecimiento escolar venimos de un fin de semana donde hay balaceras donde hubo dos balaceras en dos escuelas en este caso de Barrio Ludeña y en Palme Graneros miren tomo la frase que decía Analia no tenemos que abandonar el territorio porque si cerramos las escuelas si no cerramos es definitivamente el terreno fértil para que las organizaciones delictivas avancen y no solamente en la ocupación de los inmuebles sino en la vida cotidiana destaco el comentario que nos hacía Almudena quizá una de las marchas más sentidas que hemos tenido en Rosario con los maestros y las maestras frente a Plaza San Martín y está muy bien que se movilicen tanto los maestros públicos y los particulares la única diferencia o lo que queremos marcar es que no dejemos las escuelas abandonadas la directora que tan bien habló este mediodía allí en Santa Fe Dorreo decía los chicos están en el comedor y la escuela está sola y las escuelas están solas no abandonemos como sociedad civil le hablaban a las organizaciones le hablaban a las instituciones le hablaban a nuestros funcionarios le hablaban a nuestros representantes no dejemos las escuelas abandonadas en los barrios a merced de los delincuentes vayamos y movilicémonos allí tengamos presencia en los territorios dejemos de recorrer de hacer recorridas dejemos de pensar en lo partidario y vayamos a las escuelas están demandando la presencia del Estado ¿esto qué significa? que el Estado se ha retirado de esos territorios y el Estado el único mojón que les ha quedado son las escuelas son los establecimientos escolares son las escuelas religiosas que han quedado en cada uno de los barrios no los abandonemos porque si no definitivamente estamos a un paso ya empezaron con las balaceras ya empezaron con los mensajes intimidantes ¿qué vamos a terminar? ¿en qué vamos a terminar? ¿sí? entonces lo que hay que hacer es el camino contrario no es cerrar los barrios no es que la actividad termine sino todo lo contrario ocuparlo y mayor presencia del Estado y como organización y como sociedad civil hay que ir y estar en los barrios porque si no definitivamente ese territorio va a ser ocupado literalmente por las bandas criminales si ya no lo están ocupando ahora es el momento de las escuelas deben estar allí abiertas con actividades hasta incluso ver de qué manera se le da otra respuesta incluso para actividades los fines de semana y desde el punto de vista político la gran pregunta la ministra de educación saliente ¿se fue por este tema? claro ha sido reemplazada por el segundo funcionario que también pertenece a la misma estructura y la respuesta sigue siendo la misma y la respuesta sigue siendo la misma y otra cosa conocer el territorio sí, claro uno no determina que determinado lugar sea ocupado por una cuestión de geografía solamente por el conocimiento del territorio si decíamos en cierta manera que los principales lugares en una fiscalía debería ser de un funcionario o funcionaria que conozca la ciudad de Rosario en este caso también se requiere conocer el territorio fundamentalmente para no abandonarlo y no dejarlo en manos de las bandas narcocriminales Ana Juan Pedro Ana Juan Pedro en la ciudad de Rosario en la ciudad de Rosario en la ciudad de Rosario